Buenos días a todos, yo soy Álvaro Sánchez Cabernero, presidente de anestesiología y reanimación y vengo a presentar un trabajo que hemos realizado sobre el uso de las nuevas tecnologías en la selección de habilidades clínicas prácticas en nuestro campo, en este caso en el campo de la anestesiología. Como todos saben, la mayoría de las técnicas en medicina y las habilidades clínicas prácticas se basa en el método tradicional de aprendizaje que es por imitación. Esto quiere decir que profesionales con menos experiencia aprenden de profesionales con más experiencia mediante la acción de intervenciones más sencillas, cada vez más complejas mediante su supervisión, sus consejos, etc. Esto quiere decir que ese tipo de aprendizaje siempre se hace sobre un paciente y siempre se hace en condiciones digamos reales. Estamos realizando entrenamiento, adquiriendo nuevas habilidades sobre determinados pacientes y siempre en condiciones reales de aprendizaje. Este es el modelo que se está empleando hoy en día en casi todas las tareas de medicina. A pesar de todo esto, la realidad de hoy en nuestros hospitales está ocupada por la actividad asistencial. Es decir, si nosotros queremos investigar, si nosotros queremos adquirir nuevas técnicas, si nosotros queremos mejorar las que ya tenemos, tenemos que utilizar nuestro tiempo libre. No tenemos casi nada de tiempo para dentro de nuestro horario laboral para realizar estas nuevas tareas. Por tanto, el tiempo que nosotros dediquemos a estas nuevas tareas, a este nuevo método de aprendizaje, necesitamos herramientas lo más eficaces posible para que el tiempo sea lo más útil posible. Los pacientes, si todos nos ponemos en ese papel, queremos que siempre que vayamos al médico o siempre que nos vayan a operar o que nos vayan a hacer determinada prueba, queremos que la persona que lo realice sea lo más experimentada posible y lo haga en las mejores condiciones posibles. Entonces, claro, se está dando a la seguridad una importancia que realmente la tiene, pero cada vez es mayor. Los pacientes demandan cada vez más seguridad y unos profesionales más preparados. Por eso, enfrentarnos a pacientes habiendo adquirido experiencia previamente mediante otro tipo de entrenamiento cada vez está más valorado. Es decir, no está en las mismas condiciones una persona que va por primera vez a enfrentarse a un paciente sin haber entrenado previamente en ningún tipo de escenario previo que otro profesional, aunque tenga poca experiencia, pero que haya recibido determinado entrenamiento previamente a realizarlo en condiciones reales y sobre pacientes concretos. Por tanto, el entrenamiento que hasta ahora se lleva, que es basado en limitación y siempre sobre pacientes reales, está cambiando a otro tipo de entrenamiento basado en simuladores, nuevas tecnologías, etc. El desarrollo de las nuevas tecnologías está favoreciendo este tipo de entrenamiento. Antes no había otra forma de entrenar que no fuera sobre pacientes o sobre cadáveres, pero con el auge de las nuevas tecnologías esta forma de entrenamiento está cambiando. En el campo de la anestesiología, que es el que a mí me compete, también está integrado en este tipo de entrenamiento. Cada vez existen más simuladores, más programas informáticos que nos permiten a nosotros entrenar la mayoría de las técnicas que nosotros realizamos posteriormente sobre los pacientes reales, haberlas entrenado previamente como digo, en simuladores o en cualquier tipo de desarrollos informáticos que nos permitan a nosotros estar entrenados antes de enfrentarnos a esas situaciones. Entonces, con el objetivo de conocer el rol de las nuevas tecnologías en la adquisición de esas habilidades clínicas, hemos desarrollado un trabajo que posteriormente presentaremos los resultados. También queríamos conocer si, a pesar de que estas herramientas existen y de que estas herramientas cada vez son mayores, queremos saber si realmente están en el día a día del hospital. Es decir, si esos hospitales disponen de esas herramientas para entrenar antes de realizarlo en pacientes. Y si los profesionales están dispuestos a dedicar parte de su tiempo libre, ya que la mayoría del tiempo que realizan en un hospital no es dedicado ni mucho menos al entrenamiento, sino, como he dicho antes, a la actividad asistencial. Realizamos un estudio transversal en el que la muestra fueron 46 residentes de anestesio lociera en emacción de 8 hospitales públicos de Castilla y León. Recogimos datos demográficos, como son el año de residencia, que para los que no lo sepan es, digamos, la experiencia que tienen. Un R1 estaría en el primer año, no tiene casi experiencia, un R2 ya lleva dos años en especialidad, un R3, nuestra especialidad es de 4 años. ¿De acuerdo? La edad de los residentes, el sexo, y luego recogimos una serie de preguntas ya más destinadas a valorar el uso de las nuevas tecnologías comparando cuándo se usan para adquirir conocimientos, digamos, teóricos y cuándo se utilizan para adquirir conocimientos prácticos o habilidades clínicas nuevas. También, independientemente del uso PSDT, también preguntamos sobre la importancia que ellos le dan a las nuevas tecnologías para adquirir tanto conocimientos teóricos como prácticos. Preguntamos también sobre la dotación de los hospitales de cada uno de los residentes, si ellos conocían la dotación en cuanto a simuladores, nuevas tecnologías, programas informáticos para poderlos utilizar. ¿Cuánto tiempo estarían dispuestos a dedicar cada residente a la semana en horas de su horario fuera de trabajo? Y, para finalizar, preguntamos si conocían que era un dispositivo áctico. Los dispositivos ácticos están ahora muy en boga y están muy integrados en los nuevos simuladores en cuanto a aprendizaje. Queríamos saber si ese conocimiento está extendido o no. En cuanto a los datos demográficos, vemos que dos tercios de la muestra eran mujeres. La mayoría de los encuestados, como es lógico pensar, estaban de los 20 y los 30 años. Y, en cuanto al año de residencia, es decir, a la experiencia que los residentes tenían, estaba también bastante homogéneamente distribuido. Vemos ahí, casi todos los años tenían la misma proporción de residentes. Con respecto a la pregunta de cuándo utilizaban las nuevas tecnologías para adquirir conocimientos teóricos o habilidades clínicas prácticas. Como vemos en la gráfica, para adquirir conocimientos teóricos, las nuevas tecnologías se utilizan, en la mayoría de los casos, habitualmente. Es decir, es tan muy extendido que nosotros necesitamos buscar una información determinada, enseguida buscamos un programa informático, utilizamos internet, etc. para encontrarlo. Eso está muy arraigado. Sin embargo, en cuanto a la adquisición de habilidades clínicas prácticas, es decir, si nosotros necesitamos mejorar una tarea que nosotros queremos realizar, solamente un menos de un 10% lo utiliza habitualmente. Es decir, las nuevas tecnologías para adquirir conocimientos, habilidades clínicas prácticas, casi nunca se utilizan o se utilizan solamente a veces. Es decir, los conocimientos teóricos sí que parece que están muy arraigados en cuanto a ir a las nuevas tecnologías a buscarlos, pero no los conocimientos prácticos. Sin embargo, y un poco de contrapunto es que la importancia que los residentes, los encuestados, le daban a las nuevas tecnologías para adquirir competencias clínicas prácticas, en muchos de los casos era esencial o muy importante. Es decir, le dan una importancia, digamos, capital, pero no lo utilizan. Es decir, ellos creen que es muy importante practicar, acceder habilidades clínicas nuevas, mejorar las que ya se tienen, pero no lo utilizan. Es decir, creen que es muy importante, pero no se utilizan. En cuanto al tiempo dedicado a este tipo de entrenamiento, todos los residentes estarían dispuestos a dedicar un número de horas. La mayoría entre 2 y 5 horas a la semana. Había muy pocos que fueron a dedicar de más de 5 horas a la semana, porque siempre estamos hablando de nuestro tiempo libre. Nunca estamos hablando de tiempo dentro del hogar y laboral. Y un 24% dedicaría a menos de 2 horas a la semana. Estamos hablando de la semana. Con respecto a la disponibilidad de simuladores, yo creo que también es importante conocer, no solo que hay nuevas tecnologías, sino también si disponemos de ellas, porque si tenemos nuevas tecnologías, pero no disponemos de ellas, para entrenar, pues estamos un poco en las mismas. Entonces, solamente un 35% de los encuestados contestó afirmativamente a la disponibilidad de simuladores en su hospital. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un alto porcentaje que o bien no dispone de simuladores, como vemos hay otro 35%, y un 30% contestó que no sabía si tenía en su hospital, tenía simuladores o no. Esto quiere decir que obviamente no han entrenado con ellos y seguramente no los tengan. Entonces, a pesar de que las nuevas tecnologías existen programas informáticos, simuladores, etc., para entrenar, queda reflejado que en los hospitales de Castilla y León, que son los que hicimos el estudio, la mayoría de ellos no dispone de este tipo de tecnologías. Otro dato importante también, que era una pregunta final, es que el 87% de los encuestados no conocía, no sabía que era un dispositivo áctico. Por tanto, a pesar de los avances en simulación, la realidad de los hospitales, por lo menos de Castilla y León, que es donde hemos hecho nosotros el estudio, es distinta. La adquisición de habilidades clínicas prácticas sigue siendo de forma tradicional y por limitación. En la mayoría de las veces. El desarrollo de las nuevas tecnologías y el interés por las mismas tiene que liderar un cambio en el modelo de aprendizaje, sobre todo en el campo de la medicina, que es muy importante. Y en el campo de la anestesiología y la animación, no existen multitud de estudios en los que entrenamiento con simuladores, con programas informáticos, etc., mejoran los resultados, evitan complicaciones. Entonces, digamos que están muy arraigados. Y para concluir, podemos decir que el uso de las nuevas tecnologías, la adquisición de conocimientos teóricos en los hospitales de Castilla y León entre los residentes está muy instaurado. Sin embargo, el uso de las nuevas tecnologías para adquirir o mejorar habilidades clínicas prácticas es muy escaso entre los mismos residentes de la muestra. Que los dos tercios de los hospitales de Castilla y León no están dotados con simuladores o dispositivos similares para llevar a cabo este equipo de entrenamiento. Y que todos los residentes estarían dispuestos a sacrificar o ampliar parte de su tiempo libre para dedicarlo a este tipo de entrenamiento. Gracias.